El Comisario de Guayaco Barber ¿Qué tal chicos? Buenas noches Saliendo aquí del comisariato Y resulta que Reconocieron a Guayaco Barber ¿Y adivinen qué? Ya les voy a contar Mira Me regalaron esta barra de chocolate Los beneficios de la gorra mágica Guayaco Barber estamos acá en el suyo Tú sabes, harta demencia En el norte caballero Buenas tardes gente Una persona más de Guayaco Barber Ese es el norte y el sur Y los pollitos Dicen Pío Pío Está el papá de los pollitos aquí presente Y ahí el papá de los ositos también está allá atrás Saludos Guayajito a la gente Fumando vapor está toda demente Y el modelo está jalando Harta marihuana con tronche y frakis ¿Hasta cuándo me le matas esos moscos? Te estamos dando un poco el tono al cabello Que este man es loco Yo rocomo Rococu Rucutu No sé que escucharle Pero aquí estamos Camilu ¿Será que sí mi amor? Con el papá de la salsa Saludos Jafir Éxitoso ¿Qué tal coleguita? Recién se levantó Confirme Saludos para aquí Saludos 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 para todos los muchachos Para todos los muchachos Y las muchachas Y para la ñaña de este Tranquilos Con sentimientos Es el Jafir Barber Estamos en la buena salsa El excelente corte Esas son las manos Ni mi mujer me toca decirlo ¡César! Ah, ¿viste? Ah, ¿viste? Ah, ¿viste? Y eso me va Ah, ¿viste? ¿Viste? Oh, me mostré con marchao Ah Ah